No sé si se ha hecho el final de partido tan largo como a los aficionados que ha habido hoy en Chapin. Bueno, seguro que todos, ¿no? Resulta tan ajustado y ante un rival, esta característica, pues está claro que siempre puede pasar cualquier cosa y cualquier acción puntual o de acierto, incluso cualquier error que siempre puede haberlo, incluso propio, pueden aprovecharlo, ¿no? Con una gran calidad y, como dijimos en la previa, pues están arriba por algo, ¿no? De todas formas, bueno, ha salido bien, creo que incluso nosotros también hemos podido sentenciar antes en varias ocasiones, pero bueno, lo importante es que el equipo ha hecho un gran trabajo, que era difícil reponernos de, sobre todo del mes y medio de parón que llevamos, que casi prácticamente ha sido como volver después de las vacaciones de verano y después de, bueno, de la derrota siempre, que moralmente, físicamente, deportivamente, pues afecta el 4-0 de Córdoba y, sin embargo, el equipo ha tenido la capacidad de levantarse en casa con la responsabilidad de siempre que se conlleva y ante un rival que, bueno, que venía como segundo clasificado y creo que además lo hace, bueno, con cierta autoridad, ¿no? Se le ha ganado, como dices, al segundo, también el equipo necesitaba, ¿no? Esa victoria también, como decías tú, para el sentido anímico también, para sentir esos tres puntos. El grito final que habéis metido en el banquillo y los jugadores ha sido más de alegría o de liberación, de decir, necesitábamos esta victoria en casa. Sí, un poco van por el estilo, ¿no? Yo creo que el equipo necesitaba recoger un premio merecido, por fin, de que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo y que al final lo hace ante un rival también poderoso, ¿no? Y que recoge esos frutos, ¿no? Y ese premio al esfuerzo y al trabajo. Así que, bueno, ahora tenemos, nos toca recuperar lo antes posible porque tenemos un partido dentro de pocos días. La gente, pues nuevamente, siempre sale gente renqueante, con molestia, con posibles lesiones o posibles golpes. Y, bueno, la verdad es que los días para recuperar para San Roque son pocos y, bueno, sabiendo que a partir de ahora nuestro mayor reto es intentar autoexigirnos siempre, pues, alcanzar nuestra mejor versión a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Eso está bien? César sí, sí, sí. César no tiene nada preocupante. Ha sido una pequeña molestia en ese momento. Pero también preocupa más, por ejemplo, el tema de Oca, que se ha tenido molestias en las rodillas, se le ha inflamado. Y, bueno, claro, siempre en una zona peligrosa y que, bueno, tendremos que estar a expensas de ciertas pruebas. Grande, Urchi, Polei, ¿la verdad que el acoplamiento ha sido perjudicioso? Sí, la verdad que con los días de entrenamiento, quizás nos ha servido, si salgamos algo positivo, el habernos competido por los casos COVID en San Roque y por el descanso que hubo una jornada. Nos ha venido para servirnos para acoplar un poco a los jugadores que se han incorporado en las últimas semanas. Y, bueno, hoy pues creo que, bueno, se afianza esa compenetración o esa cooperación colectiva. Y, bueno, podemos decir que ya están integrados plenamente en el grupo y ahora lo que falta es darle continuidad. Decía, José, que la victoria ha sido justo, pero es verdad que hoy se ha generado un poquito menos que en otros partidos. Pero también ha habido partidos donde el equipo ha generado más y se ha llevado menos premios. Y hoy sí se ha tenido esa suerte, quizás, del error del portero del castreño. Y también la efectividad, ¿no?, en el primer disparo que ha tenido el equipo en la primera mitad y lo ha ido para adentro. Sí, también en la segunda parte hemos tenido varias ocasiones para sentenciar y, bueno, por pocos centímetros o por desacierto en el remate, pues no ha entrado a ser segundo gol. Pero, bueno, es difícil, ¿no?, mantener la línea que en otros partidos hemos tenido de ser un equipo acosador constantemente, de generar muchas ocasiones de golante en un segundo clasificado. Yo creo que el mérito simplemente hoy de igualarle en competitividad, intensidad e incluso en momentos, superarle, tiene mucho mérito. Y, independientemente de, bueno, que hayamos conseguido más o menos llegada, lo importante hoy era los tres puntos e intentar aprovechar una de las oportunidades que generamos. Y, bueno, si hemos generado al final cinco o seis ocasiones claras de gol que haya entrado en la primera, bueno, pues tiene el mismo valor que si hubiese entrado en la última, ¿no? Son tres puntos, pero lo importante era generarla e intentar que nos generaran lo menos posible. En definitiva, bueno, creo que la victoria tenemos que, por todos los medios, que quedara hoy en casa para darnos esa reón a partir de ahora de, bueno, de empoderarnos y de creernos que somos capaces de conseguir victorias de este tipo. Además, la cuarta victoria seguida en Chapín, entiendo que, bueno, la salvación pasa por aquí y por casa. Bueno, y evidentemente por casa y por fuera nosotros también tenemos un objetivo claro y un reto es que es mejorar esas estadísticas como visitantes. La intencionalidad es la misma cuando jugamos un caso que fuera, no vamos con otra mentalidad diferente, aunque lo crean los demás. Nosotros tenemos ahora dos partidos consecutivos afuera de casa y, bueno, y vamos a intentar actuar como si fuera Chapín e intentar, bueno, que también conseguir que ese esfuerzo, ese trabajo como visitante, ese también se vaya convirtiendo cada vez más en punto. No sé, quedan dos días para que termine el mercado de fichas invernal. Hoy se han quedado fuera de la convocatoria Ocaña y Rueda. Ocaña lleva ya dos convocatorias en lo que llevamos de año. ¿Hay posibilidades de que esos dos jugadores, sobre todo Ocaña, salgan del club los dos días que quedan? Porque, como digo, son muy pocos. Bueno, son pocos días, pero puede pasar de todo. Ya lo dijimos en la previa, que hasta que esté el mercado abierto todo es posible. En algunas situaciones son por decisión técnica, otras no, pero al fin y al cabo, lo que está claro es que, bueno, que hasta que se cierre el 31 de enero, pues habrá posibilidades tanto de salidas como de entradas. No podemos decir ni que sea seguro que sí ni que sea seguro que no, porque sería poder engañarnos, ¿no? Así que, bueno, esperemos que estos dos días se aclare, porque, bueno, también hay mucha incertidumbre y lo que queremos ya es tener claridad, tranquilidad y poder saber trabajar con lo que vamos a tener de aquí a final de temporada. ¡Gracias!